Bienvenidos mis genios de Sagitario a esta nueva entrega de tu horóscopo. Vamos a ver, como siempre, qué se te viene a nivel general y qué se te viene en el amor. Vamos para allá con esa primera lectura de Tarot. Antes de comenzar, quiero agradeceros a todos que estéis aquí, que me acompañéis y me apoyéis. Por supuesto, espero vuestros comentarios al final del vídeo. Y comenzamos. Venga, vamos allá con esa primera lectura general para Sagitario. Vamos a ver qué se les viene a partir de este 15 de agosto a nivel general y continuaremos con esa lectura del amor. Por supuesto, en el día de hoy te daré una guía espiritual, que creo que nos hace falta a todos. Hoy he elegido esas guías espirituales. Bueno, vamos allá. Señores de Sagitario, wow, mira, parece que en este mes no vas a tener confrontamientos, peleas, disgustos. No vas a tener nada de esto, Sagitario. Por fin llega como un periodo de calma. Ese es el tipo de energía del que vas a disfrutar a partir de estos días. Energía de calma, energía de tranquilidad, de no tener disputas. También es verdad que vas a estar como un poco alejado de la multitud, alejado de la gente, alejado de la familia incluso. Te dicen que es un momento de estar como un periodo de introspección, de soledad y de volver a reencontrarte un poco contigo mismo. Sin embargo, es un periodo muy importante para ti que te va a ayudar a crecer, por supuesto. Que hablan de proyectos también relacionados con redes sociales. Quizás es el momento para muchos de vosotros de crear un canal de YouTube, de crear algo en redes sociales, de crear algo relacionado con comunicaciones. Es el momento, si estáis pensando en algo relacionado con comunicaciones, de ponerlo en marcha. No sientas miedo porque puedes avanzar muy bien hacia este tipo de proyectos. Todo lo que tenga que ver con comunicaciones y redes sociales, para ti a partir de ahora la energía, ese tipo de energía va a estar muy en movimiento y muy a tu favor. Es el momento de iniciar cosas relacionadas con esto. Por otro lado, también te hablan de una parte pasional. Es probable que encuentres próximos romances a partir de estos días que te sirvan como algo pasional, algo para mantener intimidad. No te hablan de pareja en un primer momento, ahora lo veremos, pero sí que es el momento de conocer gente para pequeños romances y puntuales romances con los que puedes divertirte y entretenerte durante una etapa. Bien, vamos allá con esa lectura del amor. 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 Una energía poderosa, energía fuerte, energía del amor también. Ahí pueden asomar para ti nuevas amistades también. Te hablan no solamente de relaciones, sino también de amistades que pueden ser de larga duración y que puedes conocer a partir de final de este mes de agosto. Te hablan sobre todo de personas nuevas, en entornos nuevos. Te hablan de sociabilizar en otro tipo de entornos. Quizás la primera semana de esta quincena de agosto vas a estar un poco más recluido, más en soledad, más en ese periodo de introspección. Y a partir de la segunda semana vas a tener como más ganas de salir, más ganas de ver la luz del sol. De hecho, la luz del sol te va a venir muy bien para tu estado de ánimo. Y te vuelven a hablar claramente de esos romances que puedas tener. También te están diciendo, están advirtiendo algunos de vosotros, algunos grupos, que esa persona que puedes estar teniendo, de la que tienes dudas, si vas a llevar a algo o no, te están diciendo que esa relación es algo pasajero para muchos de vosotros. Es un romance que si te lo tomas como tal será algo positivo, porque todas las experiencias al final son positivas y simplemente tienes que disfrutar de ella. Ahora bien, si no eres capaz de disfrutar de ella y te ves envuelto en que tus sentimientos no acompañan con lo que es, entonces deberás finalizar con este tipo de relación, ¿vale? Por otro lado, aquí te dicen, algunos de vosotros puede que hayáis pasado por un periodo en el que os habéis sentido traicionados, os habéis sentido que esa persona os ha engañado, os ha mentido, os ha engañado, ni más ni menos, y te dicen, esa persona no era buena para ti, te la han sacado de encima, así que en este caso sea agradecido, porque te lo han sacado de encima precisamente porque no era lo que tú estabas esperando y no te iba a ir bien esta situación, esta relación. Te dicen, el universo te la ha sacado de encima para que puedas empezar nuevas etapas con personas que realmente sí que son positivas para ti. De ahí que te salgan nuevos inicios en diferentes tipos de amistades, tipo de entornos, y te dicen pronto vas a ver cambios y vas a ver que el tipo de personas que se te acercan son muchísimo más positivas que a lo mejor lo que se te ha ido acercando en estos últimos tiempos. De hecho, hablan de un cambio de vibración hacia ti, un cambio de vibración con el que te vas a sentir más ligero, más liviano, más feliz, y además, para muchos de vosotros, ahí llega una pareja nueva que ha de entrar en vuestra vida, que es alguien que llega como por sorpresa, algo que no os esperáis en el momento menos esperado, quizás esperando el ascensor de vuestra casa, y te dicen pronto esa persona llega a tu vida, es alguien que viene de fuera y que viene con ilusiones de conocerte, es alguien completamente nuevo, y además te dicen que vas a formar una buena pareja de vida, una buena estabilidad, y que además vas a sacar facetas de ti que no había sacado nadie. Así que, enhorabuena Sagitario por eso que te viene. Ahora vamos a ver por último esa guía espiritual que tenemos por aquí, esos mensajes de los ángeles, vamos allá con esos mensajitos de los ángeles, para mis genios de Sagitario, Gracia y Antonieta, para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona, es el momento de escuchar a las personas que tienes en tu entorno, probablemente te ayuden a tomar las decisiones acertadas, acertadas y probablemente consigas mejores resultados si así lo haces. Y bien, aquí te dejo este vídeo súper guay para que te enteres por fin de si tienes sentimientos hacia ti o no, y esto para que te suscribas al canal. Nos vemos pronto. Chao.